La línea extra bass de Sony es sin duda una de las más populares de la marca, y es que se trata de dispositivos que combinan un excelente diseño con buenas prestaciones, algo que realmente nos sorprende en Sony, que es reconocido por ser un especialista en sonido. ¿Qué tal amigos de Gadgers? Soy Eduardo y tengo para ustedes la reseña del altavoz Sony SRS-XB22. El Sony SRS-XB22 es un parlante o altavoz que todavía resulta ser pequeño y portátil, aunque no tanto como el XB12. Sus dimensiones son de 201 mm de largo por 68 mm de diámetro, considerando su diseño cilíndrico, el cual permite usarlo en formato vertical u horizontal según las preferencias que tengamos. Eso sí, estamos ante un parlante un poco pesado que alcanza los 500 gramos. Este dispositivo está construido en plástico y tela en la parte del altavoz en sí mismo, sin embargo el tacto se siente como un dispositivo muy premium, dejando esa sensación de terminal robusto y bien hecho por donde se le mire. Además, lo más destacable del diseño son las luces de color que incorpora alrededor de la malla del altavoz, tanto en su parte superior como en la parte inferior del mismo, y que se unen a los lados en forma de Y. Justo un poco más arriba de la luz superior, a la derecha tenemos la botonera principal del altavoz empezando por el botón de encendido y apagado, que también sirve para sincronizarlo por Bluetooth, los botones de subir y bajar volumen, el botón de play y pausa y llamadas, y el botón para la función Live, de la cual les hablaré más adelante. Un poco más a la izquierda tenemos el chip NFC, el cual nos permitirá conectar el altavoz al smartphone de forma mucho más sencilla. En la parte posterior tenemos una cubierta que esconde algunas cosas interesantes. Por supuesto, esta cubierta se cierra de forma segura para evitar la entrada de agua, pues el parlante cuenta con certificación IP67, de modo que se puede sumergir en el agua durante 30 minutos a una profundidad de un metro. Por cierto, tiene una textura ciertamente gomosa o como piel de durazno como les había dicho en el unboxing, y justamente esto es para protegerlo del agua. Dentro de la cubierta encontramos como elementos más importantes la entrada de audio por jack de 3.5 milímetros, el conector micro USB para la carga y algunos botones como el botón que nos permite conocer la carga de la batería, el botón WPC que nos permite conectar hasta 100 altavoces a la vez de este tipo o de algunos compatibles, de modo que podemos armar una fiesta con una cantidad impresionante de altavoces de este tipo. Tenemos también un botón de reseteo total y el botón ADD que nos permite agregar otro parlante en modo estéreo. No era de esperarse otra cosa y en términos del desempeño los Sony SRS-XB22 son altavoces de excelente rendimiento. El nivel de potencia que alcanzan es bastante alta e incluso con el volumen al mayor nivel no se llega a distorsionar el ruido de forma que podamos preocuparnos. En todas las frecuencias tenemos un rendimiento bastante bueno, aunque lo que más se destaca es la calidad de los bajos. La conectividad es vía Bluetooth 4.2 con alcance de 10 metros, lo cual hará que algunos reclamen el Bluetooth 5.0. Eso sí, contamos con un chip NFC, lo cual sin duda va a facilitar la conexión haciéndose esta mucho más sencilla y confiable. Tenemos la compatibilidad con los codecs SBC, AAC y LDAC. El rango de frecuencias es de 20 Hz hasta los 20.000 Hz, lo cual es bastante bueno pues permite reproducir un amplio rango de frecuencias y escuchar con mayor claridad distintos tipos de sonidos. Una función muy interesante es la función Live Sound, la cual activa una especie de sonido tridimensional que permite animar tus reuniones y fiestas. Además la función Party Buster permite que puedas jugar con los ritmos de la música pues solamente bastará con tocar el altavoz en diferentes zonas generando sonidos distintos como un scratch o un bombo. Otra función realmente interesante es la llamada Wireless Party Chain, que permite conectar al mismo tiempo hasta 100 parlantes compatibles generando un ambiente de sonido espectacular, no solamente por el sonido en sí mismo sino también por las luces. Por cierto, gracias a la aplicación Sony Music Center podemos controlar distintos parámetros del altavoz, como por ejemplo la forma en que se mueven las luces. También me gustó mucho el hecho de poder usar este altavoz como manos libres, es decir, podemos hacer y recibir llamadas a través del propio altavoz ya que también incorpora un micrófono. En cuanto a la autonomía, Sony promete darnos 12 horas de batería en modo estándar y sin luz, mientras que la autonomía se reducirá hasta las 10 horas activando tanto las luces como el modo extra bass. Sin embargo ya en el uso cotidiano con volumen medio podemos llegar a una autonomía de entre 6 a 7 horas y con un volumen más bajo podríamos acercarnos a las 9 o 10 horas de autonomía. Y si lo usamos a volúmenes muy altos incluso la autonomía puede caer hasta las 4 o 5 horas. Por cierto, dependiendo del nivel de donde empiezas a cargar, la carga completa puede durar unas 4 o 5 horas. Sin duda el Sony SRS-XB22 es un altavoz muy recomendable para aquellos que buscan tener un dispositivo de audio que funcione bien en casi cualquier ambiente. La resistencia al agua y la calidad de su sonido, la potencia de los bajos son sin duda su mayor carta de presentación. Además el innovador hecho de contar con el modo WPC que permite conectar hasta 100 altavoces a la vez es excelente. La presencia del NFC es ahora también una realidad y eso es un muy buen punto a su favor. Tal vez hubiéramos esperado un poco más de autonomía y por ahí la carga vía USB tipo C. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña, si fue así no se olviden de ponerle me gusta, por supuesto compartan este video, dejan algún comentario si tienen alguna apreciación y por supuesto los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Conmigo será, hasta la próxima.